El resumen del partido es presentado por Congelado Valle Grinova Las posibilidades son infinitas Pese wow, líderes en tecnología y computación Señoras y señores Arranca el partido Deportes Linares versus Provincial La Valle El ciclón del Limarí se bata en vuelo Cero para Deportes Linares El centro de Peñaranda, cuidado el pelota que le queda picando en pleno área Va a sacar el remate, está solito ¡Golí! Leandro Ruiz para el cuadro de Provincial La Valle Lo gana La Valle por 1 a 0 Se muece el Tucapel, Bustamante, el Astra Hay que meter ruido muchachos, hay que alentar al Depo Diagona mete el Depo, viene el centro de Rioja Barrera, vamos Barrera, se mete por el centro de la cancha en diagonal Barrera, el pase para Julio Castro, Barrera Barrera, 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 Barrera Llegó a la mano del arquero Me parece que hubo falta de Julio Castro, Carlos Cornejo Más que falta hubo mano de Julio Castro y eso es lo que cobra el juez central Viene el centro de Barrera, ver quien llega en ofensiva, el cabeza, solo la cancha de Julio Castro ¡Está Piri! ¡Está iluminado! ¡Está bendecido! ¡Está acompañado por la gloria! ¡Está acompañado por los goles! ¡Está acompañado por la felicidad! ¡Está acompañado por la desida! ¡Está dulce! En escena el super ratón, Pérez de cabeza, es el más chico, pero el que fue más fuerte por arriba El segundo puesto va a ser una lucha a muerte Se viene Julio Castro, remate de Castro ¡Vamos! Viene el centro de Jojan, Barrera, ver quien llega a la cabeza ¡Está solo! ¡Qué buen cabezazo! ¡Ay, González, que apareció la idea con un olfato muy ligero! Está en la transmisión, Tenario El pase para que se venga Jojan, Barrera Barrera, se filtra, Barrera, Barrera ¡Está Sandaña, 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 Sandaña! ¡Sandaña, Sandaña, Sandaña, Sandaña! Pudo haber sido el segundo de Deportiganes Buena la salvada de Camus Casi, casi, gol Casi, casi, gol Deportiganes, Carlos Correnesco, pudo haber sido el segundo del depo Se viene Matías Farfán con la pétalo de Odovaya Buscan a Ruiz ¡Farfán! Nos salvamos, tocando con confianza El cuadro de Odovaya en tres cuartos de cancha Pero espérame que se viene el contigo, es cuente por la banda izquierda Se viene el contigo, pasa para el S, Pérez, se viene el super ratón por la banda izquierda Se viene Pérez, el pase para Monsalve ¡Monsalve! Un remate del Cris, Monsalve La pelota que abandona la cancha, muy cerca de la portería Que fiende Camus Mete el pelota a Larga Vázquez Ya estamos casi en los 45 minutos de partida Me imagino que solamente van a dar tres de adición porque no ha habido muchas acciones Se viene Peñaranda, el remate de Peñaranda Buen remate de Peñaranda La pelota que abandona la cancha El partido no da trigo, el partido no da pausa El contigo, Fuentes, buena para Iniciar Pérez El pase para el Conti Vamos a Ligares a lucharla Se viene Monsalve A ver qué es lo que hace Monsalve Buena para Pérez Pérez saca remate Pérez Pérez Monsalve Monsalve Ay, ay, ay La pelota como les quema a los jugadores Ligares en ataque Sale con todo Leandro Ruiz Ruiz El pase largo La gana vieja